Dolores Padierna Luna, para presentar diversas reservas. Gracias, presidente. También haciendo uso de mi derecho de agrupar en una sola intervención los artículos reservados de acuerdo al artículo 201 de nuestro reglamento, quiero hacer en una sola intervención varios artículos. Y recordar, reconocer que tal vez dos reformas que hizo la anterior legislatura tienen o cobraron una trascendencia histórica. Una fue la de junio de 2011 de elevar, de poner en el uno constitucional los derechos humanos y la otra fue poner a nivel de rango constitucional el derecho de réplica. Lamentablemente, ahora que estamos en esta ley reglamentaria de este derecho, se conculca prácticamente o se imposibilita su ejercicio, lo cual es verdaderamente lamentable. Y tengo que volver a subrayar lo que varias compañeras y compañeros han dicho aquí. El derecho de réplica es un derecho humano que en México, desafortunadamente, está a la deriva. El cumplimiento de este derecho humano se supeditó a voluntad del emisor de la información errónea o agraviante. Se le da a quien comete este delito, la definición se otorga o no el derecho de réplica. Con el consecuente quebranto a otros derechos, como el derecho a la información, al que tenemos derecho todos los mexicanos y el honor de la persona agraviada, además de que se perdió de vista la importancia del derecho de réplica para la construcción de la democracia, cuando nosotros en la tarea política lo que debemos hacer es justamente provocar la transición hacia la democracia. La réplica es parte de los derechos y libertades informativas, por lo que una deficiente ley reglamentaria en materia de derecho de réplica trastoca directamente la libertad de expresión y el derecho a la información. La ley reglamentaria debería de incluir los principios indispensables para el ejercicio del derecho de réplica, el principio de legalidad, de gratuidad, de equidad, de proporcionalidad, de oportunidad. Ninguno de estos principios se garantiza en esta iniciativa. Esta iniciativa carece de lo esencial para garantizar el derecho de réplica y puede hacer entonces un ejercicio práctico. Tiene barreras injustificadas para el acceso a la justicia, impide que se respete debidamente este derecho humano y deja fuera a la réplica imponiéndosele que sea un instrumento para la construcción de la democracia. Las consideraciones más importantes, como ya se explicó el artículo 2, el artículo 5, quiero irme directamente al artículo 10, la presentación de la queja. El derecho de réplica debe ser un derecho de fácil ejercicio y cercano a la ciudadanía. El dictamen sólo contempla que la réplica se solicite mediante una comunicación, mediante un escrito que debe ser entregado físicamente en el domicilio del medio de comunicación. Esto elimina la sencillez, pero supóngase que el agraviado vive en Ciudad Juárez o en Yucatán, tiene que venir hasta acá, pagar avión una y tantas veces cuando sea necesario que se le cite. Elimina entonces también otros derechos. El de la sencillez que debe de imperar conforme la experiencia comparada, dado que aquí uno de los senadores del PRI alegaba el derecho comparado. El Congreso está obligado a que la ley reglamentaria sobre el derecho de réplica considere el principio pro persona establecido en el 1 constitucional. establezca también que la solicitud de réplica pueda presentarse por medios electrónicos dada la era de la comunicación del Internet. Además, plasmar en la ley las facilidades necesarias para que pueda presentarse la solicitud. Y en cuanto a tiempos, nosotros consideramos que esta ley debería de anteponer los derechos de la ciudadanía y por lo tanto darle tiempos holgados al ciudadano o ciudadana agraviados para que pueda presentar su queja y darle tiempos cortos a los sujetos obligados para que respeten a la brevedad el derecho de réplica. Esto se explica al contrario en los artículos 10, 12, 15, 24. El artículo verdaderamente que saca a cualquiera de sus casillas es el artículo 19, que contradice todo lo que los priistas y panistas vinieron a decir en esta tribuna. Porque establezca, no todos, perdón, los que vinieron a explicar que el derecho de réplica sí se garantiza también para las agencias de comunicación o para los servidores públicos y no. El artículo 19 dice podrá negarse, el sujeto obligado, podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de réplica en los siguientes casos. Y en la fracción séptima dice cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación. Y la fracción octava dice cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de alguna agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia. Es decir, ni los servidores públicos ni las comunicaciones del gobierno ni de las agencias de comunicación van a ejercer el derecho de réplica. Puedo citar aquí 20 casos rápidos de servidores públicos que mienten empezando por Peña Nieto y su publicidad falsa en relación a varios temas. Estas dos fracciones del artículo 19 al menos deberían de cancelarse para estar diciendo la verdad varios de los que aquí intervinieron. Yo eliminaría todo el artículo 19 pero al menos estas dos fracciones serían necesarias eliminar porque exceptuar del cumplimiento del derecho de réplica al gobierno y a las agencias de noticias resulta inaceptable. No se puede restringir ni limitar un derecho humano. Las restricciones a los derechos humanos están establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dice la Suprema Corte que se debe de cumplir con el test tripartita que obliga a que para poder limitar un derecho humano esta limitante tenga que estar primero en ley y segundo se oriente a cubrir objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana de los Derechos Humanos para poder garantizar la excepción y que sea proporcional a la finalidad perseguida. Los casos en que un sujeto obligado pueda negarse a la réplica siendo un derecho humano que se ponen en este dictamen no cumplen con el test tripartita ordenado por la Suprema Corte de Justicia y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por lo tanto podemos apelar a esa instancia. La excepción de que la réplica no procede contra la información oficial dada por un servidor público o difundida por una agencia de noticias o algún medio de comunicación vulnera el derecho de los mexicanos a saber vulnera la dignidad de la persona aludida por información errónea, falsa o agraviante. No existe justificación alguna para quebrantar los derechos humanos. No es aceptable que los servidores públicos no estén obligados al derecho de réplica. Deberían de ser los primeros en cumplir la Constitución. No hay diferencia entre si la información agraviante la dice un servidor público o un periodista. ¿Por qué el servidor público va a tener la excepción? Lo mismo puede decirse de las agencias de noticias. La excepción que admite este dictamen es injustificable. ¿Acaso una agencia de noticias no puede difundir información falsa, errónea? ¿O será que quienes trabajan en una agencia de noticias no cometen errores? ¿Pudieran cometerlo también? ¿Jamás presentan información agraviante las agencias de noticias? ¿De verdad jamás? ¿No se va... Toda la información de las agencias de noticias de verdad no hay casos falsos o inexactos? Esto es verdaderamente inaceptable. No debe privarse a la persona aludida por información errónea o agraviante de una agencia de noticias de su derecho de ejercer la réplica como tampoco debe privarse a la sociedad de su derecho a saber. Este tipo de excepciones abren la puerta a un sinfín de pretextos para evitar que un medio de comunicación responda ante el derecho de réplica. Si no se modifica deberían todos votar en contra porque debemos nosotros como legisladores defender el derecho a saber de las y los mexicanos y defender la dignidad de la persona que haya sido agraviada o aludida erróneamente a través de información oficial o información que provenga de alguna agencia de noticias. Otro artículo pésimo es el artículo 24. Si el derecho de réplica no es atendido entonces la persona debe tener acceso a la justicia. Claro. Pero el acceso a la justicia debe de tener plazos razonables desde el momento desde su solicitud pasando por la fundamentación y la documentación hasta su concreción. Por lo tanto los plazos que están establecidos aquí para la ciudadanía agraviada o la persona agraviada son insuficientes. Nosotros estamos proponiendo al menos 10 días. Se pasa por alto el derecho de réplica es un derecho para cualquier persona para cualquier ciudadano o ciudadana de a pie no va dirigido solo a empresarios a adinerados que puedan tener toda la asesoría legal experta y todos los recursos para ganar un juicio. Llevar la solicitud hasta un juzgado de distrito que además puede estar fuera de su localidad de acuerdo a este dictamen. El poner un plazo tan corto inhibe el acceso a la justicia por la persona agraviada que pretende hacer valer su derecho de réplica en tribunales. Por eso este voto debe de ser en contra. Adicionalmente la ley reglamentaria del derecho de réplica debiera prever la posibilidad de que el juez al recibir la solicitud de inicio del procedimiento judicial de réplica pudiera apercibir o dar plazo al agraviado si acaso le faltaran requisitos o si su descripción no es del todo clara para que quien esté solicitando hacer uso de su derecho de réplica pueda completar los requisitos o hacer precisiones a su solicitud. Estas serían medidas consideradas en un principio pro persona pero el dictamen asume que todos son peritos en derecho que todos tienen despachos y que todos pueden tener acceso rápido a los requisitos para presentar todo perfecto caso contrario su solicitud será rechazada desechada en cuanto a acceso a la justicia se deben establecer plazos cortos eso sí máximo de dos días para que el juez emplace al medio de comunicación a cumplir con la réplica esto eliminaría la incertidumbre y contribuiría con la agilidad necesaria que haga viable el derecho de oportunidad que debe de imperar pero el dictamen no establece plazo máximo lo deja a la deriva a la decisión del juez y no poner plazo no poner tiempo es meterlo al túnel del tiempo para que no se pueda ejercer el derecho solo dice este dictamen en forma inmediata pero queda a juicio del juez la que debiera ser lo que debiera ser explícito en la ley para que la justicia sea pronta y sea expedita otro artículo agraviante es la carga de la prueba establecida en el artículo 25 es gravísimo que ustedes voten a favor porque es un principio aceptado y asumido que la carga de la prueba debe recaer sobre el medio de comunicación que publique la información falsa inexacta o agraviante no a la persona agraviada quien pretende hacer uso de su derecho de réplica así se asume en todos los países respetuosos del derecho de réplica senador que pedía el comparativo internacional pero en México se pretende que la carga de la prueba recaiga en el ciudadano agraviado hasta por sentido común resulta obvio que toda vez que tiene bajo su control las publicaciones y los programas que difunde es el medio de comunicación y no la ciudadanía quien debe de asumir la carga de la prueba contrario a ello este dictamen de ley del derecho de réplica pone la carga de la prueba a los ciudadanos de a pie no al medio de comunicación o sea que el ciudadano la ciudadana que pretenda iniciar el procedimiento judicial de réplica debe de tener copia del programa o de la publicación o haberla solicitado al medio si no entonces se desecha el procedimiento no solo es un absurdo imponer la carga de la prueba al ciudadano o ciudadana sino que dificulta innecesariamente el ejercicio del derecho de réplica en perjuicio de los gobernados convirtiendo a este derecho humano en uno más del catálogo de los derechos que no se cumplen lo único que debe exigirse al ciudadano que ejerce la réplica es que dé toda la información necesaria para que se pueda identificar en qué programa en qué misión en qué publicación se dijo la información errónea o inexacta y que le causa algún agravio el imponer a la persona agraviada la carga de la prueba de la publicación y de los programas que contiene información agraviante obliga a que nuestro voto sea de toda esta iniciativa y en particular del artículo 25 o en contra y luego el artículo 35 que permite la apelación uno de los principios de réplica es un principio de la oportunidad es decir que la solución debe ser lo más pronta posible para que la información se corrija para que la sociedad tenga casi de inmediato la información motivo del derecho de réplica sin embargo dentro del dictamen además del procedimiento ante el medio de comunicación que tarda como 20 días el procedimiento judicial en el procedimiento judicial se instaura el recurso de apelación que no tiene ninguna razón de existir en este caso este recurso de apelación lo único que hace es dificultar el ejercicio del derecho de réplica hacerlo gravoso y lento complicarlo en todas las instancias que debe de recorrer para llegar a ser definitivo el juez de distrito que recibe la solicitud del derecho del procedimiento judicial de réplica debe de tener la facultad para resolver en juicio sumario y en definitiva ellos sin perjuicio de que ambas partes puedan recurrir al amparo directo en caso de que haya habido violaciones constitucionales nuestro voto debe de ser en contra también porque se sustenta en que agregar el recurso de apelación solo abona a ser gravoso inoportuno e inviable el ejercicio de la réplica y en cuanto a las sanciones con eso termino presidente proponemos nosotros agregar un artículo 44 y un artículo 45 porque si bien el dictamen establece sanciones homologa a todos los medios por igual se olvida esta ley que las sanciones deben inhibir conductas contrarias a la ley reglamentaria y por otra parte considerar que hay situaciones especiales que exigen un tratamiento diferenciado cuando se trata por ejemplo de medios comunitarios de medios a cargo de los pueblos comunidades indígenas estos deben de tener reducción en las multas no es lo mismo una poderosa televisora que una radio comunitaria de un pueblo por ahí de los indígenas por lo que respecta a las sanciones a los medios de comunicación grandotes en cambio esta ley reglamentaria debiera considerar una sanción de monto esta considera una sanción de monto fijo por incumplimiento de la réplica nos parece insuficiente la sanción debería de ser por cada día que transcurra sin que el medio de comunicación cumpla con la resolución judicial que ordena la rectificación las anteriores consideraciones las restricciones injustificadas al derecho de réplica que en sí mismas representan una violación al derecho a saber de toda la sociedad una violación al respeto al respeto de todos los derechos de las personas obligan a que nuestro voto sea en contra México ha relegado por mucho tiempo la emisión de todo lo necesario para hacerle real tangible posible el derecho de réplica con este dictamen hoy se estaría aprobando una ley reglamentaria solo para cubrir con formalidades pero que incumple con proveer un procedimiento que siga lo mejor de la experiencia comparada en materia de réplica y que cercena este derecho humano en perjuicio de nuestra sociedad y de la democracia mexicana es cuanto